Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo video de Shin Megami Tensei 5 y al parecer este será el último compañeros, el último jefe del juego está bastante complicado, pero he tratado de hacer una estrategia, no sé si me va a funcionar lo que les puedo decir es que el jefe es resistente a todos los ataques excepto al ataque todopoderoso por lo tanto, en el equipo que voy a llevar a la batalla tengo al Naobino, como pueden ver acá, que es resistente a todos los elementos ya que el jefe también te va a atacar con todos los elementos pero tengo Murakumo, que se supone va a ser nuestra arma más efectiva con el Naobino esa es la idea principal tenemos a Mara, que va a ser nuestro soporte va a curar, va a tirar Matarukaja, va a debilitar también absorbe trueno y ataques de oscuridad nos va a servir, lo único malo es que es débil a hielo podría sufrir en uno de los casos que utilice magia de hielo pero una de las características del jefe es que cuando va a usar una de estas magias de hielo poderosa uno puede destruir como la bolita que crea y eliminar esa magia poderosa por lo tanto, me voy a arriesgar con Mara luego tenemos a Yoshitsune, que va a ser nuestro DPS número 2 va a utilizar Aura Perforante y después Hasou Tobi y eso va a ser nuestra arma más poderosa con él absorbe hielo, bloquea oscuridad y resiste daño físico las habilidades principales para Yoshitsune serían obviamente Hasou Tobi Aura Perforante y Gran Plero más físico serían como las habilidades más importantes para que hiciera el mayor daño posible y por último tenemos a Mada, que va a ser nuestro soporte número 2 va a poder curar, va a debilitar, va a usar Matarukaja, Dekunda por lo tanto, va a ser nuestro soporte por lo tanto, vamos a atacar con Yoshitsune y con el Naobino esa es mi idea principal vamos a ver cómo nos va en esta batalla definitiva vamos a ver ¡Let's go! ¡Oh my God! ¡Ya me dio miedo! Bueno, como pudieron ver el jefe es uno conocido por todos el señor Lucifer yo destruí el creador consumí su conocimiento y se convirtió más de lo que podría imaginar fue entonces yo llegué a entender este mundo seguiendo la creación de la creación del mundo un nuevo dot va a ser eventualmente y pronto la ley mandala compañero la ley mandala bueno compañeros bueno compañeros un momento de ataque y Yoshitsune tiene que usar aura perforante para que pase la defensa del jefe porque resiste ataques físicos entonces tenemos que utilizar esa esa habilidad con Mada vamos a seguir buffeando la ley mandala la ley mandala a un personaje, a un demonio de ustedes, una magia todopoderosa que también les podría servir bueno, ahora ha llegado el momento entonces del ataque, así que vamos a utilizar el crítico Murakumo es nuestra arma principal ahora Mara va a usar debilitar muy buena esa magia debilita, ahora que usamos el aura perforante, tenemos que usar Hozou Tobi y como ven hace mucho pero mucho daño, por lo tanto Yoshitsune es la clave de este compadre vamos a usar otra vez debilitar Murakumo Mara puede atacar ahora no tenemos problema con eso y vamos a usar de nuevo Hozou Tobi y Mada obviamente puede usar más magias puede usar de nuevo la magia de ataque para mantenerlo más turnos recuerden que él trae la habilidad que las magias caja duran más tiempo ahora esa estrella que trae Lucifer tienen que ustedes destruirla porque si no hace un ataque de elemento pero basado en físico y es muy peligroso así que de inmediato eliminarla con Murakumo porque si no puede ser bastante complicado otra vez vamos a usar aura perforante recuerden eso es muy importante con ese personaje Murakumo y ahora vamos a curar con nuestro Mara el maldito se cura así que ojo con eso chiquillo ahora creo dos voy a eliminar aquí voy a utilizar un bote de chacra es necesario con el Yoshitsune voy a atacar al jefe porque tenemos que aprovechar el ataque que tiene y a veces también matamos a los que lo acompañan así que una habilidad pero tremenda nos va a servir mucho vamos a pasar Murakumo vamos a pasar aura perforante para el siguiente turno y este tipo le vamos a tirar debilidad nuevamente no, no todavía tiene la pero se lo vamos a tirar igual para que tengamos hasta el final del combate acá nos dio estado alterado pero lo bueno es que nuestro Mara puede puede curar estado alterado así que ahí podemos tenemos posibilidad de de curar rápido por eso les dije yo que el Mara es muy importante en este grupo porque cura estado alterado cura al grupo ahora vamos a usar Hosoutobi vamos vamos maldito no lo puedo creer oh que desgraciado que desgraciado me la hizo me la hizo me la hizo bueno obviamente eso fue fue algo que no nos esperábamos que no se preocupen compañeros que maldito como me esquivo el ataque si estaba con debilidad debilitado doble no puedo creer que me haya me haya esquivado el ataque si estaba estaba doble debilitado no lo puedo creer para mi incomprensible no se preocupen chiquillos este equipo es bastante bueno contra este jefe pero ahí fue el RNG del juego nos jodió quien desgraciado voy a tirar a nuestro amigo espero poder matar a los dos no fue suficiente ahí si vamos a traer a Mara de vuelta oye me jodió toda la estrategia este desgraciado oh oh Maldito No sé si me ha dejado usar Ya por lo menos nos dejó usar algo Ese defensa es bastante molesto Voy a sacar al otro que me falta Se dan cuenta como un pequeño error O no sé si fue error Pero eso de que me esquivó Fue algo Que no estaba en los papeles de nadie Te puede joder toda la estrategia Con este voy a curar a todos Tengo que recuperar a Yoshitsune Lo tenemos medio débil ahí de MP Así que le voy a recuperar Por lo menos ya tenemos a todo el grupo de vuelta Yo creo que si no hubiera fallado Ese ataque anteriormente Hubiéramos ganado Ya hubiéramos ganado el combate Porque estábamos buffeados Estábamos todos listos para ganar Pero bueno Así es la life En el Shin Megame Tensei Un pequeño error puede ser fatal Vamos a tirar Matarukaja Vamos a tirar Matarukaja de nuevo Y aquí vamos a hacer Los dos ataques más poderosos Y lo vamos a matar Seguramente Ahí está Muérete Maldito Lucifer Que me echaste a perder Toda mi estrategia Todo por ese esquive random Que se hizo Estaba con debilitar Doble O sea La evasión estaba A menos 50% E igual me esquivó el ataque Si es muy desgraciado Bueno compañeros Espero que les hayan gustado Los videos de Shin Megame Tensei 5 Acá en el canal La estrategia O los demonios Que yo les mostré Acá en el combate Debería a ustedes Bastarle para Para eliminar a este jefe No es tan difícil Como lo vieron acá Solamente fue Ese error random Donde me esquivó el ataque Y me mató toda la estrategia Perdí varios turnos Reviviendo al equipo Pero seguramente No van a tener ningún problema Recuerden Yo Shitsune Es uno de los demonios Más poderosos Que pueden utilizar en el juego Y por lo tanto Se los recomiendo hacer Con las habilidades Que les mostré En el video Cuídense Que estén muy bien Y nos vemos pronto Acá en MasamuneTV Bye bye Adiós adiós